Os leo tres poemas de mi nuevo poemario Opium, editado con la editorial Nazarí. Opium es un viaje hacia el lado más intimista de la persona, embriagada por todo aquello que nos sucede y que, como una droga, va adueñándose de nuestra piel y de nuestros huesos. Esos tres poemas están incluidos en este libro en dos partes, uno más intimista y otro más social, porque la flor del Opium siempre está embriagándonos. Además, esta obra también es un homenaje a aquellos poetas que han significado algo en mi forma de hacer poesía. Por tanto, también se nombra. De hecho, Opium tiene algunas citas en referencia a Jean Cocteau, a Michel Jolebeck y al gran don Vicente Alessandri. Han supuesto una droga, una exaltación y un camino dentro de mi poesía. 10. Hago memoria con los girasoles. Hago memoria con los huesos. 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 pronuncia. Acaba. La fuente. Es un poema. Está basado en un poema de don Vicente Alessandre con el mismo título. Pasaba la tarde con una inquietud. Traspasaba la tarde como un mortal veneno cuando la plaza dormía en sus aflentes entre ruido del agua. Oh, eras tú, entre la nieblina, la arena tardía de una acera. Eras tú quien ocultaba sinuosa tanta alegría al rozar un eco, un verbo, un intervalo entre la boca. Pasaban las horas como un deseo, un pliego azul en la marisma del atardecer en rosa carmín de tus labios. Mientras la sonoridad es un juego de niños entre campanas, entre el gentío donde se paran las niñas a derretir la sonrisa entre una clave de sol. Las mujeres al unísono enjambre de sus voces, incesante muslo que contiene la vida, la muerte, la rutina sin par en los meteoritos. Y allí, viendo pasar el aleteo de una guadaña sin par, alza tu piedra caliente, localiza forma, esbelta, ágil, doliente, arroyo de rutina. Allí donde las cicatrices de la infancia dejan su bastío en cuerpos inmóviles de sal, divina proeza. Allí, sólo allí, entre los bordes del roce que dicta susurros al mediodía o a la noche de los amantes, labio a labio, cuerpo a cuerpo, allí, sólo en ese lugar mágico de puntiaguda observancia, allí reinas como las damas, secuestras el óvito conjugado, bordeando la línea continua que debe cruzar al parque y de allí al descanso perpetuo. Y por último, de la segunda parte, el poema número 6, la parte más social de este opium embriagador, con una cita de Joan Cotter. La joven Asia no fuma, ya porque el abuelo fumaba. La joven Europa fuma porque el abuelo no fumaba. Y como la joven Asia imita, ay, a la joven Europa, el opio alcanzará su punto de partida. Gracias a nosotros. Joan Cotter. 6. El opio come al hombre, el mismo virus que avanza comiendo hasta la muerte. Se lleva a las playas con hambre. Se trae el hambre de la demagogia. Se trae el hambre de la tormenta. Odio el opio de los golpes y las culebras. El hambre que rompe la frontera con una vara en los dientes. El hambre de los ojos cansados por el frío. El hambre existe. El hambre aprieta. La hambruna mata. Los vicios que provoca el micro. El poder que deja la gula en los sermones. Los tercoleros. El billete que compra a las putas cuando compra la propia ironía. El hambre del tedio. El hambre del cajero y las luces de los coches. Odio la palabra insensato. El chiste feroz de Caperucita tomando el pelo al lobo. Creo que era al revés. O es el lobo un transexual obligado a aceptar el papel de sapo. A veces es imposible entender el hambre. O es el virus que provoca el hambre. Yo tengo hambre.